Lo que sí, es que yo no sé si con él tuve delante de todos algún tema, lo que sí, yo no compartía muchas cosas que obviamente desde su liderazgo y su forma de trabajar no las compartía, pero de ahí a, yo creo que fueron otras cosas que se fueron desgastando, que fueron pasando, sobre todo mi salida, porque al final antes que terminara el campeonato ya estaban hablando de que yo me iba y todavía no terminamos el campeonato, entonces después me dice no, que me vaya tranquilo de vacaciones y a la pretemporada me presentara y me presenté y después estaba en la lista para ir a la pretemporada, que me acuerdo, no me acuerdo dónde, digamos, y una hora, dos horas antes de que saliera el avión, yo estaba en mi casa y me llaman que me tengo que juntar ahí en el hotel que está ahí, no me acuerdo cuál, y ahí me comunican que yo no sigo, no me dan ninguna razón, ningún motivo, pero que me van a mandar a préstamo, porque tengo contrato vigente y que son decisiones, decisiones dirigenciales y decisiones del cuerpo técnico, nada más que eso. Entonces yo ahí les dije que no lo compartía, que la verdad les dije que yo ya estaba también con mucha rabia, con mucha impotencia, les comenté que yo era Patrimonio Cruz, tenía tres años más de contrato, que habían hecho una inversión por mí, que no podían llegar y mandarme a préstamo a cualquier equipo, pero ya tenían todo negociado, de hecho me cambiaban por Cirilo Larguero y me tenía que ir a Veracruz y yo ahí me opuse, yo no me quería ir, y ahí hasta el último, después al final me tuve que ir, no me quedo de otro, sino me quedé sin jugar y obviamente, de hecho llegué el último día de pretemporada a Veracruz, si no me equivoco llegué como una semana antes que iniciara el campeonato, ahí ya me puse medio en rebeldía y bueno, todas esas cosas al final me jugaron en contra, pero con Carrillo nunca compartí su, es que nunca en general fui partidario de ciertas cosas, de que hubiera supersticiones, una bruja de por medio, yo esas cosas no las compartía y bueno, había que hacerlas porque nos mandaban a hacerlas, pero nunca creí que el fútbol o la vida en general pase por esas cosas, entonces, y no podía entender que un tigre estuviera pasando, entonces, bueno, te contarán anécdotas que pasaron en ese entonces, pero, pero tiene que ver con eso, no, son muchas, son muchas, pero en general, antes del clásico, bueno, se decía que la señora le hacía el equipo, Ah, la mamá Toña, ¿no se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Mamá Toña o algo así? Ni me acuerdo, la verdad, nada, pero, pero eso rozaba para mí lo ridículo, nunca lo compartí, nunca lo compartí, entonces, a lo mejor eso, eso no gustó, y que está bien, cada uno puede tener sus creencias, pero esto es un equipo de fútbol y se maneja de una manera distinta, y para eso está el trabajo diario, constante y todo lo demás, entonces, pero bueno, así pasó, así pasó, y eso después ya me costó también la salida mía, varios más, pero fue muy, fue muy triste la salida, fue muy triste, fue muy, muy pisoteada la salida, y después ya también, de hecho ahí se cerró inmediatamente la puerta, se cerró con candado y sin llave, y sin llave, y por eso no pude volver más, por más que después me empezaron a mandar a préstamos para todos lados, ya después es muy difícil retomar anímicamente, emocionalmente, futbolísticamente, físicamente, la carrera, cuesta. Claro.